Hola muy buenas youtubers o gente que va a youtube, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hacer la review de la gala número 2 de Tu cara me suena 10 Empezamos con Ana y Garthiburu imitando a Susan Vega Y aquí debo decir que es un gran trabajo el que hizo Porque la voz no era de Susan Vega Pero intentó cambiar su voz Cosa que ya le costaba en la anterior actuación Porque una vez la vimos en Mazinger haciendo monstruita Intentando analizar la voz Diciendo a ver quién será, quién será No se nos borra la voz de la cabeza Pero aquí se hizo un gran trabajo Y aquí no logré ver del todo Bueno, más que ver, escuchar Escuchar del todo esa voz de monstruita Así que le pongo el 8 Y ahora vamos con el Yousi imitando a Alaska Y aquí me sorprendí Porque primero, no es una canción muy sonada de Alaska De hecho, mi padre me dijo que era una de las primeras Y claro, el reto era, los gestos eran muy fáciles Pero ahora el reto era concentrarse en esa voz La voz pues sigue siendo la de Yousi Por desgracia no la ha podido superar Pero aún así yo le premio con el 6 Y ahora vamos con Miriam Rodríguez imitando a Lil Moliner Con la canción Soy como el aire O algo así se llamaba En fin Yo creo que el hecho de que una chica Trate de hacer la voz de un chico es súper complicado Más complicado que un chico hacer la voz de una chica, la verdad Y aquí yo le aplaudo porque intentó hacer ese rasgueno Que tiene Lil Moliner Y hubo momentos en los que sí que es verdad que se parecía Aparte que cuando vino el verdadero Porque era original y copia Estaban muy bien compenetrados Cantaban los dos a la vez Bueno, una y el otro a la vez Y yo creo que se esforzó bastante en la actuación Así que le voy a poner el 7 Y ahora vamos con Susi Caramelo imitando a Concha Velasco Vamos a ver ¿Qué clase de parodia surrealista hemos visto? O sea, que se le huele el sombrero ahí No sé, no lo entendí No lo entendí A mí personalmente no me hizo gracia La verdad No es una humorista con el perfil de Yolanda Ramos o Silvia Abril Así que no A mí no me hizo gracia Pero aún así yo le pongo el 5 Porque más adelante veremos una imitación Que para mí me pareció peor Ahora vamos con Andrea Was imitando a Taylor Swift Vamos a ver Esta imitación tiene a la vez sus complejos Pudiera haber sido una imitación de 12 Perfectamente pudiera haber ganado la gala Andrea Was Pero ¿Cuál es el problema? Que ella vino de imitar a Chanel La imitación de Chanel era una imitación espectacular Entonces es difícil superar a esa imitación Pero la voz, los gestos, la forma de bailar La agilidad que suelen tener los concursantes Ya quisiera yo tenerla Yo creo que todo eso más El esfuerzo que ha puesto Por lo menos se merece el 10 Y ahora vemos a Merche y a un gombo Digo a Merche y Ricardo Imitando a Nati Natasha y Ozuna No, fuera risa Fuera risa ya ¿Qué? Mierda de imitación es esta Vamos a ver Le pone las voces de fondo Le suben el autotune Que parece que se le va a salir la garganta Cada vez que cantan No vi a Merche por ningún lado No vi a Nati Natasha por otro lado Ni a Ozuna por otro lado Y me parece una falta de respeto a Merche El hecho de que cuando pongan reggaeton Les pongan las voces sobrepuestas Como diciendo Ya sabemos que no lo vamos a hacer bien Pues vamos a empeorarlo todavía Y así no Así no Me parece fatal que le hayan empeorado La actuación a Merche Y me parece una falta de respeto a Merche Por lo cual yo lo siento muchísimo por Merche Yo la admiro Prefiero mil veces la música de Merche a esta Pero se va a tener que quedar con el 4 Ahora vamos con Agustín Jiménez Imitando a Camarón de la Isla Vamos a ver Esta imitación Es verdad que es muy compleja La letra es muy rápida Ni yo me la hubiera aprendido tan seguido Y es una imitación que claro Es muy fácil Infravalorar a Agustín Que el A3 le ponga el 4 Que el resto le ponga el 5 La que ha estado acertada Ha sido Lolita que le ha puesto el 7 El 7 Vamos a ver Esta imitación es muy difícil Cantar como Camarón No es nada fácil Y menos poner la voz de Camarón Y Agustín se ve que lo ha intentado Se ve que lo ha intentado Se ve que se ha esforzado Y a mi no me parece ni de 5 Ni de 4 Ni de 7 Así que yo le voy a poner el 11 Ahora vamos con Alfred García Imitando a Jarabe de Palo Vamos a ver Esta imitación Lo complicado era la voz Porque Jarabe de Palo Tiene una voz Que de repente Una voz melódica La puede convertir en una voz Muy grave Pero por otra parte Puede ser una voz fina Tipo la cabra mecánica O Melendi Entonces Es complicado llegar a la voz De Jarabe de Palo Yo opino que no No mucho Pero para el potencial Que tenía Alfred García Yo creo que debería haber dado más Así que le voy a poner el 9 Ahora vamos con Yadel Imitando a los Guns and Roses Cantando la canción Welcome to the Jungle A mi esta imitación me ha encantado Es como Vamos a ver Como si intentas imitar a ACDC Y te dicen Que hagas la voz aguda Pero que no la rompas Pues Justo lo que ha hecho Yadel No es una voz Tan clavada A Los Guns and Roses Porque la voz que tienen Es Rasecada No Lo siguiente Para que tu me entiendas Para que tu consigas hacer La voz de los Guns and Roses Tienen que mezclar Los gritos De 15 gatos Que les pisan la cola Por ejemplo Pues eso Entonces Me ha gustado Ese control y dominio Que tenía De la voz Los gestos La actitud Que siempre es lo importante ¿No? El respeto con el que te lo tomas Las ganas Con las que te lo tomas Y eso se ha visto reflejado En la imitación Así que yo le doy El 12 a Yadel Y Antes de acabar el vídeo Esta vez Voy a juzgar También A los Imitadores Invitados En este caso Tenemos a La gran Samantha Hudson Que Sus características Son que Su voz Por mucho Que sea una chica Siento decirlo Colectivo No os ofendáis Pero su voz Acaba siendo masculina Es difícil De No reconocer su voz Y más De cambiarla Y aquí En esta actuación Lo hizo de maravilla Es verdad Que empezó Un poco floja Pero después Siguió Bastante bien La verdad Clavó la voz El problema Es que claro Como no es una imitación De muchos gestos Todo se va en la voz Pero la voz Yo creo que La clavó Así que por lo menos Le doy el 10 Y estoy deseando verla En la temporada Número 11 Hasta aquí La review de hoy Dejadme en comentarios Que os ha parecido Si os han parecido Justas mis notas O no Y nos vemos pronto